Es momento de presentar lo que viene a ser el lanzamiento más importante que hemos tenido hasta ahora. Esta nueva GAC EMSU seguro que va a revolucionar el mercado. Tomó muchos años en ser preparada y estudiada cuidadosamente para poder lograr el mayor valor posible. Con la nueva EMSU, GAC realmente se ha lucido. Porque el desafío no está solamente en crear un buen producto, sino de crear un excelente producto a un precio competitivo. Esto es muy importante ya que todos los clientes, incluyo, buscamos maximizar nuestras inversiones. La nueva EMSU cuenta con la máxima calificación en seguridad de 5 estrellas según la CNK. Esta certificación asegura que este vehículo ha pasado por muchas pruebas para asegurar una protección completa para todos los pasajeros. El yasis está hecho con una estructura de alta resistencia, que evita que la cabina se deforme, como también con la última tecnología de absorción de golpes, que permite disminuir la fuerza del impacto dentro de la cabina. Hoy presentamos un vehículo inspirado en una joya, una joya transformada en un vehículo. Así mismo, bien dicho. Este es un artista. Sí, efectivamente. La verdad que ha tenido una inspiración bárbara, GAC está lucido en este vehículo. Yo digo eso porque, como les comentaba, el desafío está no solo en crear excelentes productos, eso es fácil o relativamente fácil, pero crearlos a estos precios, ese es el desafío. Entonces, estamos logrando aterrizar, yo creo, que un precio espectacular, muy competitivo, que como les mencionaba, va desde los 22.900 dólares hasta 28.900. Pero un vehículo que tiene absolutamente todo. No tiene que envidiarle a cualquier marca que exista en el mercado. Marcamos tendencia en el diseño, sobre todo, ¿no? Sí, el diseño es muy imponente. No podés pasar desapercibido con este vehículo en la calle. Yo lo veo como el hermano menor a la nueva MQ que lanzamos hace poco que ustedes estaban ahí. Tiene muchos, muchos parecidos. Líneas completamente rectas, completamente modernas. Y, sobre todo, desde la versión más inicial, cuenta con el mismo motor y la misma caja. Que es algo que te arroja una potencia que es incomparable con ninguno en su segmento. Es un espectáculo. Concebido para brindar comodidad al usuario, definitivamente. Definitivamente, definitivamente. Es un vehículo seguro, mucho espacio interior. Hacen, puedo estar aquí hablando tres horas, pero hacen muchísimos estudios. Prueban a todo tipo de personas para que entren. Todos se tienen que sentir cómodos. Es un vehículo que ha sido estudiado, de nuevo, muy cuidadosamente. Llama la atención el ángulo de reclinación del asiento, ¿no? También, también. Tiene un ángulo bólogo. Desde ya hace unos tres o cuatro vehículos atrás de GAC. Te permite el asiento delantero reclinarlo totalmente. Retirando la cabecera para crear una cama. Sentado, echado desde la segunda fila hasta adelante. Un detalle que llama la atención es el diamante en la caja de cambio. Sí, también. También es un detalle que viene desde la MQ y ahora la nueva MSU. Un detalle espectacular. Es un elemento ahí que... Y, ¿sabes qué? Yo digo, el vehículo está con vos todos los días. En las buenas y en las malas. Así que, ¿por qué no? Si uno puede exigir que sea un poquito más cómodo, un poquito más bonito y demás. Y, lo que yo te digo, de nuevo. A este precio, realmente tiene poca competencia con lo que se está ofreciendo. Es un vehículo de gran valor. ¿Con cuántas unidades entramos al mercado y en qué colores? Hemos importado muchísimas unidades. Muchísimas. Esta es la primera vez que la estamos presentando. Estamos con cinco colores y cuatro versiones diferentes. ¿El precio aproximado? Desde 22.900 hasta 28.900.